Estamos en el altar de la música y como prometer también es fácil pero cumplir a veces es lo difícil Nosotros nos gusta hacer las cosas difíciles, por lo tanto cumplimos Ahora sí, nota telefónica a Belén Mendieta acompañada con el video luego hacia el final de Serán los Caminos Serán los Caminos es el título del disco que Belén Mendieta ha lanzado mundialmente este año Pero mejor es que lo hable ella Buenas noches Belén Buenas noches, un placer de poder comunicarme con vos Bienvenida al altar de la música Muchas gracias, un placer Dije bien al decir lanzamiento mundial de tu disco Serán los Caminos Así es, sí, sí, el tercer disco Serán los Caminos Bueno, como bien dice, el disco tiene cosas de fusión, cosas con jazz, rock, bossa nova Cosas nuevas y hace poco, hace medio año más o menos Fue el lanzamiento mundial, como decís vos, con todas las plataformas, como dice Spotify, Amazon Así que feliz con eso Por supuesto, muy feliz La verdad que fue tremendo, estuvo Santa Olalla, con el que pude compartir el escenario y también pude compartir palabras e intercambio de discos Así que tremendo Tremendo, bien definido, tremendo realmente Qué lujo Contale a la audiencia Porque no te conocen muchos y te conocen muchos también Pero siempre voy enfocando a los que menos te conocen Que sos una chica muy joven, 18 años, ¿no? Así es, 18 Que con esa juventud estás acaparando unas experiencias tremendas Y que próxima y próxima partida hacia el viejo mundo Así es, sí, sí Bueno, por suerte, como siempre digo El domingo vamos a estar partiendo para Europa con mi guitarrista Nos vamos para allá, a mostrar la música allá Claro, bueno, seguramente algún lugar desconocido de Europa Porque hay mucha gente que dice Ah, claro, sí, van a Europa, pero vaya a saber dónde, ¿no? Bueno, este, discúlpame, la primera parada, ¿dónde es? En Roma Ala, bueno, en Roma, sí Ala, ala, sí, en Roma, en Roma En Roma En Roma, la primera parada Tengo el placer del miércoles 25 Estar cantando el himno nacional argentino para el Papa Francisco Ah, bueno Así que estoy bien Y bueno, qué lindo Esa es la parte protocolar ¿Y si te pide el Papa una zambita, algo? No, pero obvio, por favor Claro, ¿no? No, sí, obviamente Lo que es el protocolo voy a cantar el himno Pero después, cualquier cosita, otra cosa, lo que sea, sí Sí, porque es de acá, sabe, sabe Sabe nuestra música Este, y después de ahí, ¿para dónde partís? Después de ahí nos vamos para Florencia, para Venecia Que tenemos, no, mentira Ese mismo día tenemos show en la Embajada Argentina ahí Ajá En Italia Y después vamos a Florencia, a Venecia Que tenemos en distintos lugares, en distintos teatros Y después Francia, en la Embajada Argentina de Francia Y después España También hay algunas cosas que se están cerrando en España Muy bueno, qué linda experiencia Qué bueno, qué hermoso que va a ser volver cargada de experiencias Que realmente, ¿desde qué momento vos soñabas que podías llegar hasta acá? ¿Cuándo fue que pensaste, yo, esto es lo mío y quiero llegar? Quiero hacer lo que me gusta Bueno, yo empecé a cantar a los seis años, cinco años más o menos En actos escolares, con la familia Y hace cinco años que estoy trabajando profesionalmente de la música Y hace cinco años que decidí que es lo que quiero Cuesta decidirse, pero porque yo ya era chica Para mí era un juego Estaban obviamente las cosas que dejás Como por ejemplo son, no sé, los amigos, las salidas Cosas que para uno es nuevo, para alguien de 12, 13, 14 Hasta que dije que no, que si la música no podía vivir Y nada, empecé en este camino Y bueno, imaginarme que podía llegar hasta este punto No me lo hubiese imaginado Yo acuerdo cuando era chica y me decían también Mirá cuando hagas giras, cuando cantás en el Luna Park Y yo no, le decía, no, pará No, no lo creo Porque nada, era algo inalcanzable Para mí poder estar lográndolo ahora es tremendo Un placer Y bueno, ya es como cuando uno jugaba de chico con la figurita Y te pasaban las repetidas No, late, late Ya, 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 Luna Park Y ahí vas armando el álbum de tu vida A través de la música Y van a tener, ese álbum va a tener fotos muy hermosas Belén Disfrutalo Más allá de lo profesional que vos seas y lo que sea vivir de la música, que no cualquiera lo consigue, disfrutalo. Estás en el momento exacto de poder hacer lo que gustes por tu capacidad, por tu talento, pero al mismo tiempo no te sigues en todo, que todo sea trabajo, sino el trabajo con disfrute es lo mejor. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en algún momento, cuando vuelvas, de ahí en más, total, tenemos muchísimo tiempo por delante, si alguna vez te queda cómodo, este es un lugarcito que te quisiéramos tener presente, y están las puertas abiertas para cuando vos lo decidas. ¿Cómo se pueden comunicar con vos? ¿Cómo pueden ver tu trabajo? ¿Cómo pueden las personas contactarte? Sí, a través del Facebook, que es Belén Bíblica Oficial, ahí pueden obtener los dibujos, las fechas en las que vamos a estar, todo, sale todo, publicamos todo. Después también por Instagram, Belén Bíblica 15, y en Twitter también, Belén Bíblica 15. Así que esas son las redes por las que nos podemos comunicar con todos, y obviamente que sí, arreglamos bien y vamos para allá a la vuelta. De acuerdo. Será un gusto, un placer total. Y por ahora, por ahora, ustedes, y le estoy hablando a ustedes, nuestros queridos oyentes, nuestros queridos teleoyentes, vayan disfrutando y vayan conociendo a Belén a través también de este video. El video es, serán los caminos, y te agradezco mucho por la nota, Belén, y esperamos con ansiedad tener estas hermosas noticias de tu camino, y poder acompañarte mucho tiempo más. Sí, un placer, un placer. Gracias por la buena onda y por el espacio. Muchas gracias, Belén. Vamos a disfrutar del video, y ya seguimos, continuamos con el altar de la música. Gracias, muy amables. ¿Qué hermoso color que tienen tus ojos hoy? Será la mañana, será que te encantan los días de sol. ¿Qué suerte que tengo, la suerte de verte así? ¿Será que soy agua, será que soy ola, que no deja de volver? Qué lindo, qué lindo que es mirar, tu cara en la almohada y tu piel a la mañana. Qué lindo, qué lindo es escuchar, es unido de tu risa que da vida y me aleja del final. Qué lindo, qué lindo que es estar, mirados sin hacer nada, olvidados del dolor y la verdad. Qué hermosas tus manos, que hacen y tocan bien. Qué bien, qué suerte tus piernas, que siempre te traen, te regreso a mí. Qué bueno tenerte, adivinarte ahí. ¿Serán los caminos, será que no hay vino, mejor que tu piel? Qué lindo, qué lindo que es mirar, tu cara en la almohada y tu piel a la mañana. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es escuchar, es unido de tu risa que da vida y me aleja del final. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que es mirar, qué lindo, qué lindo que es mirar. Tu cara en la almohada y tu piel a la mañana. Qué lindo, 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 qué lindo